Con actividades recreativas y en presencia de autoridades de educación municipal, fue oficializado el inicio del programa de alimentación escolar para 41.000 estudiantes matriculados en los colegios oficiales de Baydupar. El objetivo es suministrar raciones alimentarias a niños, niñas y adolescentes caracterizados en el sistema de matrícula estudiantil Vigencia 2020 y cuyo beneficio está garantizado para los 180 días del calendario escolar. En la institución educativa Leonidas Acuña, sede Rafael Vallemesa, se realizó el lanzamiento del PAE donde niños, niñas y adolescentes recibieron su porción de comida en medio de varias actividades promovidas por la Secretaría de Educación Municipal y la primera gestora social, Laura Sierra. Nos encontramos acá en el 12 de octubre haciendo el lanzamiento de la alimentación escolar que aunque se empezó oportunamente con el calendario desde el lunes, hoy hacemos el lanzamiento. Quisimos hacer un lanzamiento donde involucramos a los niños, les metimos algo de recreación. Hoy nos dimos la oportunidad de venir a supervisar exactamente qué les van a dar a nuestros niños y también les trajimos algo de diversión, un show de Disney con todos los muñecos. Los niños están muy, muy felices. Y bueno, lo más importante es que podamos tener siempre este control durante todo el año en las instituciones educativas. Es importante recordar que el pasado 31 de diciembre la pasada administración de Valledupar adjudicó el programa de alimentación escolar para el 2020 por un valor de 20.097 millones de pesos. Sencillamente darle ejecución a un contrato que tenemos a la mano y que a partir de este mes ya inició. Solamente darle la garantía que nos corresponde bajo la responsabilidad de nuestros procesos administrativos vamos a darle a la comunidad y a los beneficiarios de este servicio. Pues directamente tenemos la interventoría contratada, tenemos un equipo que lo vamos a desarrollar a nivel de consecución del proceso y finalmente yo personalmente también voy a dirigirme a cada una de las instituciones educativas para verificar la actividad. El beneficio fue adjudicado a la Unión Temporal Alimentar Valledupar conformado por Alimentar Capital SAS con un 60% y la Fundación Social de Apoyo y Bienestar de la Niñez. El plazo de ejecución del contrato será de 180 días hábiles del calendario escolar o hasta agotar presupuesto, siendo el costo de la ración contratada de 2.777 pesos tanto para la jornada de la mañana como para la tarde.